Presidente, buenas tardes compañeras y compañeros. Pues me parece que el dictamen que hoy está a consideración de los legisladores es muy importante en el avance para luchar para erradicar la violencia contra los animales. También destacar que en este dictamen que hoy está a consideración de ustedes está una iniciativa que presentó la diputada Sonia López, un servidor, para que también ya los ayuntamientos tengan facultades para sancionar a aquellos que maltraten animales. En esta iniciativa que se complementa con una que aprobamos sobre la ley de los municipios en el último día del periodo de sesiones, donde ya aprobamos que se cree en comisión, que dentro de las comisiones de los regidores exista una comisión del maltrato animal y esté obligado todos los ayuntamientos de Quintana Roo a que existan direcciones de protección animal. Y con este dictamen, con esta consideración, además de fortalecer la ley existente, también le estamos dando por primera vez a los ayuntamientos ya la facultad de emitir sanciones administrativas contra aquellas personas que maltraten animales. Estamos permitiendo también, estableciendo que se crea un padrón de personas que maltraten animales que se pueda sancionar. Esto es no solamente que, como se establece la ley, en el Código Penal haya sanciones, haya el delito de maltrato animal, sino que también vamos a lograr que los ayuntamientos tengan las herramientas para poder actuar en contra del maltrato animal. Y, en segundo, manifestar también que, por supuesto, me sumo a la propuesta que ha hecho la diputada Eugenia Solís. Erradicar el maltrato animal, erradicar la crueldad contra los animales, habla mucho de la sociedad que queremos construir.